Hola a todos como verán soy una carta, pero joder que agosto en una carta. A joder mucho mejor xd, bueno hoy no les vengo a informar sobre esta gilipollez sino que espero que me ayuden con un problema que me sucedió con la voz de la pendeja de Carmen Bueno que corra el video donde muestro el error. Pero si yo no tengo piernas desde el video de un día sin sentido hijo de tu puta madre y no tuviste ni la amabilidad de mostrarme con piernas pendejo. Callate puto o agosto que te viole el iluminado 7, disculpen por ese subnormal continuemos con el problema descojonante. La puto es requentiaos yo soy Carmen y me va a ligar la ortografía. Ah mierda esa puta se le olvido hablar o que mierdas te pasa puta cabrona apuesto que nadie entendió lo que dijiste, esperen de nuevo soy una carta aaaah. Mierda si me vuelven a poner en una puta carta les rompo la madre, a joder están grabando. Bueno ya basta de ser subnormales. Mierda mejor me voy. Espero que me ayuden y si no pueden, gracias por su atención por cierto no abran créditos esta vez, bueno me despido.